Operarios de la Delegación de Limpieza Viaria continúan con el Plan UNETE en todo el municipio. Durante la mañana de este viernes se han realizado limpiezas en Taraguilla y en San Roque Casco. En Taraguilla se ha realizado una limpieza con agua a presión en las calles aledañas a la Plaza de las Flores y en San Roque Casco también se ha empleado agua calienta a presión por algunas calles de la Barriada de la Paz. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa, donde además se trabaja la concienciación ciudadana. Este plan consiste principalmente en la limpieza de choque que incluye también desbroces de vegetación y la retirada de papeles y otras basuras. También se repone nuevo material como la adquisición e instalación de papeleras en todo el municipio y la creación de una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros. También se cuenta con la implicación de agentes de la policía local para evitar este tipo de infracciones. Desde que comenzó la campaña UNETE existe un servicio específico de limpieza viaria para los fines de semana. El trabajo de este plan se complementa con una campaña de concienciación y con la emisión de anuncios publicitarios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Limpieza. 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 Limpieza.